Yo hago parte de la construcción del Plan Educativo Municipal, usted también puede hacerlo. Plan Educativo Municipal, construyendo el futuro de la educación con calidad. Envíenos sus aportes y sugerencias al correo electrónico penguatapé arroa gmail punto com o a la oficina de cultura. Todos podemos construir una educación con calidad, pertinente y eficaz. Una campaña de la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal.